El municipio de Loja ha destinado la Plaza de Santo Domingo para la comercialización ordenada y segura de los cromos del Mundial. La Gerencia de Inclusión Económica y Social, tras el auge que ha ganado esta actividad en los últimos días, brindará la logística para ubicar a los vendedores. Nosotros como municipio siempre preservamos el ornato, el orden de la ciudad. Entonces, a las personas que se han dedicado a esta actividad, pues nosotros estamos dándoles un espacio alrededor de la Plaza de Santo Domingo para que ellos puedan de una manera ordenada, disciplinada, puedan expender estos cromos por la fecha que acontece del Mundial de Rusia 2018. Jorge Puchay Cela expresa que esta implementación se desarrolla de forma temporal para garantizar un adecuado uso del espacio público. Ubicarles con unas determinadas carpas, ellos puedan protegerse un poco del sol, de la lluvia y también a lo mejor un rótulo donde los identifique y la gente puedan ubicarles fácilmente donde ellos están expendiendo este tipo de cromos. En Loja se ha identificado un aproximado de 25 personas que se han dedicado a la venta de cromos del Mundial de Fútbol Rusia 2018.